El cliente de muerte El cliente de muerte Es la categoría número 53 Queridos amigos El gran campeonato El gran campeonato reservado de las yeguas En la trocha colombiana Aquí en Granada, Cundinamarca 2024 A la nada por las de paso Siete ejemplares deben estar en la pista Están los siete ejemplares con el número uno LM Papeleta Hija de Encanto y propiedad Quedado Candú, Monta Jorge Andrés Sierra Cano Número dos Brujita de Santa Rosa Hija de Onis de propiedad Quedado Santa Rosa, Monta John Sebastián Rojas Céspedes Con el número tres Ávila de Agropecuaria La Milagrosa Hija de Hermano Sol de Villa Milena Superitalia Luisa Benítez Montanelson David Mayorga Con el número cuatro Salma Montesa de La Gabriela Hija de Salomón de Montesa De propiedad de Daniel Ricardo Mendieta Presenta Jefferson Andrés Mendoza Número cinco Número cinco Antonella de La Morita Hija de Corozo de La Morita De propiedad de Carlos Manuel García Monta Jorge Andrés Patiño Buller Con el número seis Dulce sorpresa de nuestra historia Hija de Caín de Mi Capricho De propiedad de El Sahara Monta Carlos Augusto Calderón Escarpeta Con el número siete Supersónica Edana Paola La hija de Caín de Mi Capricho Sus propietarios Criadero San Gabino Monta Elquil Alberto Montiel La hija de Caín de Mi Capricho La hija de Caín de Mi A su prueba individual, correo número 1, L.M. Papeleta, con 123 meses de edad, color castaño, tiene registro certificado con cabalgar, está hija de encanto en Tenacidad de la Luisa, su abuelo materno, hermano Sol de Villa Milera, creada por el Quiradero L.M., de propiedad alquiladero Candú, pasta en Candú, en Bojacá, Cundinamarca, y presenta Jorge Andrés Sierra Cano. L.M. Papeleta, con el número 1, su prueba individual. Gracias. 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 Con el número 2, ingresó a su prueba individual, Brujita de Santa Rosa. Con 119 meses de edad, color castaño, registro certificado con Anca, su hija de Onix, en Duquesa, y su abuelo materno, monarca de Villa Carelli. Su creador y propietario, Criadero Santa Rosa, pasta a las pesaderas de este mismo criadero, en Fusagasugá, Cundinamarca, y presenta John Sebastián Rojas Céspedes, Brujita de Santa Rosa Rosa, con el número 2. Gracias. 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 Su turno para el número 3 es la prueba individual. Sábila de Agropecuaria La Milagrosa Con 93 meses de edad, color castaño Registro certificado con las de Occidente Es una hija de Romano Sol de Villavilena En Religiosa de la Ceiba Su abuelo materno es Barujo Su criador Felipe Vallejo Vélez Su propietaria Luisa Benítez Castillo Pasta las pesebreras del criadero del encanto En Silvania, Cundinamarca Presenta Nelson David Mayorga Clavijo Sábila de Agropecuaria La Milagrosa Con el número 3 Por favor, John Fernay Beltrán Si es tan amable, un momentico A la mesa técnica John Fernay Beltrán Un momentico a la mesa técnica Para hacer la entrega Algo de su campeonata Joven, por favor Por favor, el número 4 Salma Montesa de la Gabriela Salma Montesa de la Gabriela Es el ejemplar que se dirige a su prueba individual Salma Montesa Con 69 meses de edad Color sign y registro certificado con las de paso Es una hija de Salomón de Montesa En Campanilla en Campanilla en Campanilla de Tiraquillo Su abuelo materno Rocío de Inversiones Masiv Creada por Edgar Gutiérrez Corredor Es de propiedad de Daniel Ricardo Mendieta Tobón Pasta las pesebreras del criadero Montesa En el municipio de Tabio en Cundinamarca Y presenta Jefferson Andrés Mendoza de la Osa Salma Montesa de la Gabriela Con el número 4 Va cayendo el telón Queridos amigos de esta extraordinaria exposición Equina Grado B Aquí en Granada Cundinamarca 2024 Nuestro agradecimiento profundo Permanente Para la alcaldesa doctora Sandra Rueda Gracias señora alcaldesa Gracias doctora Sandra Por esta extraordinaria exposición Equina Por su respaldo al gremio equino De la región, del departamento Y de nuestro país No es fácil Llevar a cabo una exposición equina En la categoría que sea Es importante el respaldo Como el que usted le ha dado Aquí en su municipio Gracias A Taríbal También el gestor social Por el aporte y el apoyo En los detalles de esta feria A la ingeniera Pilar Gómez Muchísimas gracias A nuestra secretaria De desarrollo agropecuario económico Y de competitividad Que se le ha dado A la ingeniera Pilar Gómez 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 va Antonella de la Morita Antonella de la Morita tiene 69 meses de edad es color castaño y su registro es certificado con as de paso está hija de Corozo de la Morita en turquesa del Danubio es una nieta de Guerrero del Paraíso criada por Martín Enrique Calle Baena y es de propiedad de Carlos Manuel García pasta a las posibilidades del Quiaero Villadiana en el municipio de Silvania en Cundinamarca y presenta Jorge Andrés Patiño Moller Antonella de la Morita con el número 5 listo Río ¡Gracias! 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 El turno para Dulce Sorpresa de nuestra historia en su prueba individual. Con el número 6 viene Dulce Sorpresa con 57 meses de edad, color castaño, registro certificado con acopazos, es una hija de Caín de Bicapricho, quinceañera de Guadalupe, nieta de hermano Sol de Villamilena, criada por el criadero Nuestra Historia, propiedad del criadero Sahara, pasta a las pesaderas del criadero Sahara, Antenjo, Cundinamarca, presenta Carlos Augusto Calderón Escarpeta. Dulce Sorpresa de nuestra historia, cumpliendo su prueba individual con el número 6. borderla Nuestra Historia, actúa de walnut, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sepquetón. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Luis 코ca. El autoradoпрigente de haberlo. El título de segunda finalista para Brujita de Santa Rosa Una hija de Omix De propiedad del Quiradero Santa Rosa Presentó John Sebastián Rojas Céspedes La cinta amarilla El título de tercera finalista Para Supersónica Edana Paola Hija de Caín de Mi Capricho De propiedad del Quiradero San Galino Presentó El Quiradero Alberto Montiel Y la cinta verde El título de cuarta finalista Para Antonella de la Morita La hija de Corozo de la Morita De propiedad de Carlos Manuel García Presentó Jorge Andrés Patiño Borer Despedimos a la gran campeona reservada Dulce sorpresa de nuestra historia La hija de Caín de Mi Capricho De propiedad del Quiradero Sahara Presentó Carlos Augusto Calderón Es Carpeta Papeleta, gran campeona de la trocha colombiana Aquí en Granada, Cundinamarca 2024 Avalada por Azte Paso L.M. Papeleta, gran campeona de la trocha colombiana Felicitaciones a sus propietarios Felicitaciones a su señor Montalor Avalada por Azte Paso 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 Gracias.